Gracias por acompañarnos en este programa de acceso directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores, nuestros académicos y nuestros científicos y de verdad como muchas veces las personas que padecen diabetes, sobre todo melitos tipo 2, pudieran estar asociados con otros padecimientos y por eso la importancia de tener ayuda profesional ir al psicólogo. En este caso vamos a hablar con la psicóloga Constanza Nieto Marín sobre los efectos de una intervención para promover la adherencia al tratamiento en personas mayores con diabetes melitos tipo 2. O sea, háblenos de las enfermedades crónicas. Es muy fácil verlo desde afuera, pero quien vive una enfermedad crónica, ¿cuáles son las causas, las consecuencias, el aumento, qué cambia? Sí, bueno, las enfermedades crónicas o su característica principal son enfermedades de larga duración, ¿no? Son de larga duración. Te acompañan toda la vida. Ajá, sí, prácticamente por ejemplo cáncer, la diabetes es un ejemplo, artritis, la hipertensión, alguna cardiopatía, ¿no? Entonces son de larga duración y por lo general el tratamiento pues también es largo, ¿no? Entonces sí, las enfermedades crónicas se caracterizan por eso. No es lo mismo, por ejemplo, enfermarse de influenza, que es por un corto periodo del tiempo, el tratamiento te lo quita y ya, sino que las enfermedades crónicas pues sí ya vives un poquito más con ellas. Pero de repente te dicen, tienes esta enfermedad, tienes cáncer, tienes VIH, tienes diabetes, para empezar, tal vez al momento puedas tener unos efectos, pero ¿cómo aprender a mí? ¿Cómo aceptarlo para empezar? Sí, claro. Pues al principio sí suele ser complicado como el diagnóstico, ¿no? El que te digan, tienes tal cosa, porque sí conlleva unos cambios en tu estilo de vida. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, pues sí es tener que hacer ciertos ajustes en tu estilo de vida que a lo mejor no estás tan acostumbrado y ahora tienes que hacerlos. Empezar a seguir un tratamiento que a lo mejor ahí ya empieza esta parte de la adherencia, ¿no? El tener que estar tomándote tu medicamento, seguir cierto plan alimenticio, etcétera. Entonces, todo esto a lo mejor al principio suele ser muy abrumador para la persona y puede costar al inicio, ¿no? Y más cuando no se... Usted como psicóloga, ¿cómo me va a acompañar? ¿Cuándo dicen que tengo una enfermedad que no es fácil? Sí, bueno, obviamente es... ¿Yo estoy pareciendo, no? ¿Ustedes? Sí, es recomendable, o sea, si se está complicando mucho el aceptar que se cuenta con una condición crónica de salud, pues sí es recomendable ir a psicoterapia, ¿no? Para manejar todo este proceso de, pues un poco la pérdida de, a lo mejor de la salud o la pérdida de la vida que se tenía antes y ajustarse a este nuevo estilo de vida, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser, pues algo malo o feo, ¿no? Sino que estar acompañado, pues sí ayuda bastante al proceso de aceptarlo. En el caso de las personas que tienen diabetes mellitus, ¿cómo cambia para empezar? Sé que hay un cambio hasta en el estado de ánimo, en las depresiones, en la energía, pero también ¿cómo ustedes pueden ayudar a cambiar esos pensamientos? Sí, en el caso de la diabetes, hay muchos mitos, por ejemplo, en torno a la diabetes que a lo mejor, que a lo mejor, pues hemos escuchado, ¿no? Así de cuando, primero, lo primero que piensas, por ejemplo, cuando te hablan de diabetes, a lo mejor piensas en amputaciones, ¿no? O en ceguera, ¿no? Como cosas ya complicaciones de la diabetes. Pero alguien que vive con diabetes y sigue su tratamiento como muy al pie de la letra, no tiene que llegar necesariamente a complicaciones. Entonces, puede vivir bastante normal. Simplemente, pues obviamente va a tener como el... ¿No tengo por qué llegar a la amputación? Ajá, no. O sea, son complicaciones de la diabetes. No necesariamente alguien que vive con diabetes va a llegar a eso. Si tiene un tratamiento adecuado, si lo sigue al pie de la dieta, de la dieta, de la, pues de la letra, no va a tener que llegar a eso. Entonces, eso es como algo, como un mito muy aferrado, ¿no? De la que la gente cree que ya tener diabetes es igual a tener estas complicaciones, ¿no? De, por ejemplo, de la ceguera, amputaciones y alguna otra que podemos escuchar en el diario. ¿Usted qué le ha... qué le dice a esas personas que no han ido a, pues obviamente, a la ayuda profesional? Precisamente en este tipo de enfermedades influye mucho el estado de ánimo. Sí, justamente porque, bueno, algo que es súper importante en el caso de la diabetes es la educación en diabetes. La educación en diabetes básicamente es informar a la persona o a la población en general, pero ahorita hablando justamente de personas con diabetes o que viven con diabetes, es informarles sobre la condición. Porque si uno no sabe con lo que está viviendo, pues... ¿Qué condición? Infórmenos a... Pues básicamente la de la diabetes tipo 2, ¿no? Que se caracteriza porque el páncreas o no secreta suficiente insulina o nuestro cuerpo no la regula de manera adecuada. Y la insulina es una hormona que prácticamente regula la glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, es cuando... si no se regula bien, pues es cuando se nos sube el azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es lo que hace... ¿Y fluye la parte emocional? Eh... no, es como comple... o sea... no, o sea, esa parte, sí. Es mito. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, sí, porque está la... Sí, sí, sí. Me dio un coma diabético porque se molestó. Sí, está la idea de que me dio diabetes porque me asusté, porque tuve un enojo muy fuerte, son mitos, eso sí no... O sea, no... Porque tuve una gran preocupación. Ajá, sí, eso no... digamos que no. O sea, esa parte, ¿no? Es una condición de salud, o sea, más como médica la parte, no necesariamente la emocional ahí influyó en que me dio diabetes o algo así. Eso queda descargado, ¿no? Sí, sí, ajá. Es algo del cuerpo. Ajá. Entonces, la educación en diabetes, primero, es súper importante, o sea, el tener bien claro en qué consiste la diabetes, justamente desmitificar ciertas cosas que a lo mejor uno también... o sea, me dicen diabetes y pues tengo diabetes y a lo mejor uno cree mil cosas, ¿no? Entonces, informarse muy bien, incluso hay personas que están especializadas en educación en diabetes, entonces sería lo adecuado ir con estas personas a que les brinden la información relacionada. Su experiencia, esta educación, ¿qué nos... qué debe cambiar? Entonces vamos a cuarto comercial y regresamos porque está buenísimo. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más, emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tisimini y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen, a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales. Entrevistas con expertos y emprendedores. Análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Lancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, teleplay en Facebook y YouTube y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por seguir con nosotros y estamos platicando con la psicóloga Constanza Nieto sobre cómo enfrentar una enfermedad crónica, en este caso la diabetes mellitus tipo 2. cómo usar el cuerpo, cómo canalizar azúcar, qué es lo que tenemos que aprender, porque habrá gente que se tiene que educar, porque no todos saben que tienen enfermedad, pero no saben cómo tratarla muchas veces, psicóloga. ¿Y qué repercusiones puede tener al ser diagnosticado con una enfermedad crónica? ¿Qué me pasa con los nervios? ¿Qué me pasa con los vasos sanguíneos? ¿Se me hinchan los pies? ¿Cuándo empieza un deterioro si no me cuido? Sí, sí, justamente muchas veces como no tenemos la costumbre de ir al médico a hacer nuestros chequeos normales de rutina, llegamos ya cuando hay como ciertas complicaciones o ciertos síntomas, ¿no? Entonces, pues ya cuando nos dicen, no, pues, por los, no sé, análisis o exámenes que nos hagan, no, pues, diabetes tipo 2 o algo así, pues sí, puede ser un impacto, ¿no? El shock, y luego, obviamente, si no se tiene un buen acompañamiento, etc., puede llegar, o por todo el cambio que conlleva el tener diabetes o vivir con diabetes, puede llegar la persona a presentar ansiedad o depresión, ¿no? Entonces, es ahí cuando también se recomienda, pues, ir a psicoterapia o con un psicólogo que se pueda dar un acompañamiento. ¿La depresión está muy relacionada con la enfermedad de la diabetes? Eh, sin, es más la parte emocional, ¿no? Si la persona siente que, pues, a lo mejor no está llevando de manera adecuada o le está costando mucho aceptar que está viviendo con diabetes, puede repercutir en la parte emocional, ¿no? No necesariamente todas las personas que tienen diabetes tienen depresión, pero... Ah, no, no necesariamente. Ah, no, no, no. Pero si a la persona le está costando el vivir con diabetes o hay alguna otra cosa ahí en su contexto que se lo esté complicando, puede que la persona tenga o presente a este, pues, síntomas depresivos. Los vasos sanguíneos, ¿qué le pasa a la persona? Los nervios dicen, eh, tengo bajón por la diabetes. Ajá. Bueno, cuando dicen que hay como un bajón, por así decirlo, eh, o sea, se refiere como al síntoma, es más como la hipoglucemia que le dicen, que es cuando se baja el azúcar, ¿no? Es decir, hay síntomas de hipoglucemia cuando uno está como, pues, a los síntomas podría ser sudor frío, temblores, como debilidad, ¿no? Esas son hipoglucemias, quiere decir que el azúcar está baja en sangre, ¿no? Entonces, ahí sería como comer algo que nos suba un poquito el azúcar, pero eso ya, obviamente, yendo con el médico o el nutriólogo que te indique qué hacer en esos casos. ¿Se te presenta por la nada o hay factores que se hacen que se presenten? Eh, puede ser, por ejemplo, por no haber desayunado, ¿no? O haber, este, tenido... O sea, si tienes una enfermedad crónica, tienes que ser una disciplina, ¿no? Sí, ajá, justamente esa parte de lo que es la adherencia, ¿no? Es el seguir tal cual el tratamiento que se nos indica en el caso, por ejemplo, del tratamiento farmacológico, es decir, tomarme el medicamento a tal hora, tal cantidad, etcétera, no brincarnos las horas o decir, ay, no, pues, no me lo tomé ahorita, me lo tomo mañana, ¿no? O no me lo tomé al mediodía y en la noche tomo los dos. Sí, ajá, o por ejemplo, ¿no? Que también es común. Entonces, es como seguir al pie de la letra lo que nos indique el médico en el caso del tratamiento farmacológico. También, este, se refiere al tratamiento no farmacológico, por ejemplo, el ir como nutriólogo, ¿no? Es decir, el tratamiento que nos indique el nutriólogo y seguirlo, ¿no? Por ejemplo, un plan alimenticio, pues, seguir el plan alimenticio que nos indique. Si vamos con la terapia, pues, también lo que nos indique el psicoterapeuta. Es básicamente seguir lo que nos indican los profesionales de la salud respecto a nuestro tratamiento. Aquí en Yucatán, hay mucha tentación, están las cochinitas, están las comidas. ¿Cómo evadir esto cuando precisamente parte de esa enfermedad son por los excesos? Y la gente dice, ya no puedes comer cochinita los domingos, ni los sábados. Y luego se vienen fechas complicadas. Se vienen fechas complicadas, por ejemplo, ahorita diciembre, todas esas fechas que son, pues, complicadas porque hay mucho alimento. Entonces, es importante llevarlo de la mano con un nutriólogo. O sea, el nutriólogo, mucha gente cree que ir al nutriólogo es restricción de alimentos. Y, realmente, un buen nutriólogo lo que va a hacer es indicarte las porciones. Regular. Ajá, de alguna manera. Porciones, no tanto así como que ya no puedes comer nada de este alimento. Ya no vas a comer un kilo de cochinita. A lo mejor ahora medio kilo. Entonces, sí, es lo que indica el nutriólogo. O sea, lo ideal es todas estas dudas que tenemos. Los refrescos de cola. Bueno, ahí los refrescos, lo ideal, no sé, sería no consumirlos, ¿no? Pero, obviamente, este. O sea, no consumirlos. Sería lo ideal, pero, obviamente, sí, una vez al cada tanto no pasa nada. O sea, sería nomás esa parte de regular las porciones, las cantidades, qué tan seguido. O sea, no es lo mismo consumir todos los días Coca-Cola que una vez cada dos semanas o una vez al mes, ¿no? Es muy distinto. Entonces, la gente cree que es como ir a, no sé, ir al nutriólogo es ya me van a quitar todo el azúcar, todos los carbohidratos, así, etcétera. Y, realmente, no es así. Un buen nutriólogo lo que va a hacer es nomás, pues, manejar. El nutriólogo y psicólogo deben ir a la mamá. Sí, muchas veces. Incluso el propio médico. O sea, se hace ahí un equipo. Entonces, lo ideal sería ir con un nutriólogo que esté especializado, que sea educador en diabetes, por ejemplo, para que sepa, pues, de qué trata la diabetes, ¿no? Y con un médico, pues, obviamente, el endocrinólogo, etcétera. Incluso un psicólogo que, pues, ya haya trabajado con personas con diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sería como un equipo. Nos vemos por te convenciar y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like, llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2.30 de la tarde. Y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por seguir con nosotros. Esto es interesantísimo esto de la diabetes, ¿no? Y los cuidados, sobre todo los cuidados mentales. Y para eso estamos platicando con la psicóloga Constanza Nieto. Pues, ¿cómo, cómo ya déjame de mal consentir? Porque estos son, las enfermedades muchas veces, si bien venimos predispuestos, pero también ponemos de nuestra parte. Hay que identificar, por ejemplo, factores de riesgo. Hay factores de riesgo modificables y hay factores de riesgo no modificables. Los no modificables es, por ejemplo, la parte genética, ¿no? Es decir, si tenemos familiares que ya tienen diabetes, nuestros papás, hermanos, gente cercana, pues ahí está la parte genética, ¿no? Es no modificable porque pues no puedes modificar que ahí está como esa parte de la predisposición. Es tu esencia. Ajá. Entonces, está esa parte no modificable. Incluso el ser latino, creo que somos, estamos más predispuestos a presentar diabetes. Ajá. Sí. Etcétera. No, es como esas partes que ya no se pueden tanto modificar. Pero está esta otra parte modificable que justamente viene la parte del estilo de vida, ¿no? La parte de la prevención. Entonces, por ejemplo, el, obviamente, empezar como la parte de alimentación, la actividad física. ¿Cómo dejar de mal consentirme? Entonces, viene justo lo que mencioné al inicio, la parte de educación. Por ejemplo, si estamos hablando de diabetes, educarnos en diabetes. Hay lugares aquí justamente en Mérida que hay educadores en diabetes que brindan información a la población, ya sea con o sin diabetes, que viven con o sin diabetes. Justamente, sobre todo, lo relacionado con diabetes, pero de una manera entendible. Porque muchas veces, no sé, le pedimos la explicación a un médico y lo hace muy complicado, muy complejo y no nos logra, como, no logramos como entender completamente qué consiste. Entonces, el educador en diabetes lo que hace es aterrizar toda esa información y brindársela a la población en general, justamente ya sea para prevenir o para, si ya vives con diabetes, pues tener una buena calidad de vida, que es lo que se trata, ¿no? Que no llegara a complicaciones como las que mencioné anteriormente. ¿Por qué es importante que una persona que padece diabetes tenga que ir al psicólogo o a la psicóloga? ¿Por qué? Si lo necesita, es esta parte del acompañamiento. Por ejemplo, si le está costando el tratamiento, si le está costando adherirse al tratamiento, pues ir al psicólogo sería buena idea, ¿no? Para tener un tratamiento, o sea, seguir a pie de la letra del tratamiento o el aceptar que vivo con diabetes, el a lo mejor le está costando, el cómo entender, ¿no? Que ahora estoy viviendo con diabetes, entonces necesito... Y ya cambia tu vida. Ajá, necesito ciertos ajustes, bueno, etcétera. Puede llegar a ser muy estresante. Entonces, si esta parte del acompañamiento o ir a psicoterapia sería lo recomendable en caso de que la persona sí le esté costando, ¿no? Al inicio, incluso ya puede que tenga tiempo sin que... Pues puede vivir con diabetes, pero muy mal manejado, ya empieza con complicaciones. Entonces, pues, llegar al psicólogo sería lo ideal para ver qué está pasando y ver si, pues, mejora su calidad de vida prácticamente. Cuando llegan a las complicaciones, la mayor parte de la gente que vive con enfermedades crónicas es porque les vale. No necesariamente, o sea, no necesariamente es culpa de la persona, sino que hay veces que por cuestiones del contexto, a lo mejor, pues, vivir con diabetes a veces es dinero, ¿no? Entonces, es la parte de ir con especialistas, ir con, pues, tratamiento, o sea, los medicamentos. Conversa, ¿no? Ajá, los alimentos, a lo mejor es más barato ir a... Por alimentos de comida rápida que ir al mercado, al supermercado, a comprar frutas, verduras, a veces están muy altos los precios. Entonces, hay veces que a la persona, por más que quiera, a veces su contexto no se lo permite. Entonces, no siempre es culpa de la persona el que el haber llegado a una complicación. A veces incluso es simplemente porque desconoce los cuidados, no se le brindaba información necesaria, etcétera. Entonces, por eso la importancia justamente de la educación en diabetes. Porque sí, es como, para mí es como muy esencial. O sea, como casi, casi la base para llevar un buen tratamiento. Que la persona conozca con lo que está viviendo. Sobre todo, ¿qué se puede evitar? Todas estas complicaciones. O sea, prácticamente, como mencioné al inicio, tener diabetes no necesariamente es llegar a complicaciones. O sea, quitarnos la idea de que ya no estoy con diabetes, ya en cualquier rato voy a perder la vista, me van a amputar un pie o una pierna. ¿Cómo dejar de pensar negativamente? Bueno, eso ya es todo un tema. Pero, pues sí, justamente viene de acompañado de informarse. Y si es necesario, pues acudir con un psicoterapeuta, si ya le está costando mucho, o si está teniendo ya muchas ideas que le están perjudicando su día. Fatalistas. Ajá, fatalistas o malas, ¿no? De que le están perjudicando ya su día a día. O ya presenta depresión, ansiedad, etcétera. Pues muchísimas gracias por regalarnos sus conocimientos. No, de nada. Y gracias por, de verdad, psicóloga Constanza Nieto, por regalarnos estas reflexiones sobre cómo cuidarnos cuando se tiene diabetes mellitus tipo 2. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.